¡Pamplonese! ¡Viva San Fermín! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, San Fermín. Pedimos por ser nuestro patrón, nos guíen en el entierro, dándonos su bendición. A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos guíen en el entierro, dándonos su bendición. ¡Viva San Fermín! ¡Viva!